Edificio Cataluña 92, bloque 1, salón. Esto es. RAE 2332559, L de León. Pobre hora, no está muy bueno. Pobre hora, no está muy bien. Sexto. La de los ascensores. Hay que esperar los ascensores, no sé cuándo venga. Esto es el ascensor de Bercho. 20, 307. 2361, usted de casa. Planta cero. Bueno, pues eso es todo. Gracias por verlo. Gracias por verlo. Gracias por verlo.